Bienvenidos a Happy Viajes y bienvenidos a Granada en España. Situada al pie de la Sierra Nevada, su historia es rica y compleja, con influencias romanas, visígodas y sobre todo árabes. Durante más de 700 años, Granada fue un importante centro del reino nazarí, el último bastión musulmán en la península ibérica, hasta que fue conquistada por los reyes católicos en 1492. Esta mezcla de culturas ha dejado una huella profunda en la ciudad, visible en su arquitectura, sus tradiciones y, por supuesto, su gastronomía. Uno de los aspectos más fascinantes de Granada es cómo la ciudad ha sabido conservar y honrar su pasado mientras avanza hacia el futuro. Pasear por sus calles es como viajar en el tiempo, donde cada rincón cuenta una historia, cada edificio tiene algo que decir. Desde los majestuosos palacios árabes hasta las iglesias y monasterios cristianos, Granada es un lugar donde lo antiguo y lo moderno se entrelazan de manera armoniosa. En este vídeo vamos a explorar los lugares más reseñados de esta estupenda ciudad, pero antes no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún viaje. Y al final del vídeo os dejo, como siempre, los platos que debéis probar sin ecuaron antes de marchar. ¡Empezamos! Número 1. La Alhambra. Este palacio y fortaleza es uno de los monumentos más visitados de España y no es para menos. Construida durante la época musulmana, la Alhambra es una joya de la arquitectura islámica. Su nombre significa La Roja, probablemente por el color de la arcilla con la que fue construida. Y es un lugar que combina perfectamente el poder militar con la delicadeza de los palacios. Dentro de la Alhambra no puedes perderte los palacios nazaríes, donde cada detalle de la decoración te dejará con la boca abierta. Número 2. El Albaicín. Después de visitar la Alhambra, cruzamos el río Darro para adentrarnos en el barrio del Albaicín, el antiguo barrio árabe de Granada. Este laberinto de calles estrechas y empedradas es patrimonio de la humanidad por la UNESCO y es fácil entender por qué. El Albaicín es un lugar lleno de encanto, con casas encaladas, pequeñas plazas y miradores que ofrecen unas vistas increíbles de la Alhambra y la ciudad. Uno de sus puntos más destacados es el Mirador de San Nicolás. Desde aquí tendrás una de las mejores vistas de la Alhambra con la Sierra Nevada de fondo. Número 3. La Catedral de Granada y la Capilla Real. Dejando atrás el Albaicín, nos dirigimos al corazón de la ciudad para visitar su catedral. Este majestuoso edificio es una obra maestra del Renacimiento español, con su fachada imponente y su interior luminoso y espacioso. La catedral fue construida sobre la Gran Mezquita de Granada, simbolizando la victoria cristiana tras la Reconquista. Justo al lado de la catedral se encuentra la Capilla Real, donde reposan los restos de los reyes católicos Isabel y Fernando. Esta capilla es un lugar de gran importancia histórica y religiosa, y su interior es un ejemplo perfecto del estilo gótico tardío. Número 4. El Monasterio de San Jerónimo. Esta es una joya del Renacimiento español. Este monasterio es famoso por su iglesia, que es una de las más bellas de la ciudad, con su retablo dorado y su cúpula decorada con frescos. El claustro, con sus columnas de mármol y su jardín central, es un lugar tranquilo y lleno de belleza, ideal para un paseo relajado. Número 5. El Parque de las Ciencias. Este museo es uno de los más grandes de su tipo en España, y ofrece una gran variedad de exposiciones y actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología. Desde la biología y la física, hasta la astronomía y la robótica. Aquí hay algo para todos los intereses. Una de sus atracciones más populares es la Torre de Observación, donde se obtienen unas vistas espectaculares de Granada y la Sierra Nevada. Número 6. Sacromonte. Este barrio es famoso por sus casas cueva, excavadas en la ladera de la montaña, y por ser uno de los lugares donde nació el flamenco. Pasear por sus calles es toda una experiencia, con sus vistas espectaculares y su atmósfera única. Número 7. El Corral del Carbón. Este edificio, que originalmente era un almacén y alondiga, es un ejemplo impresionante de la arquitectura islámica en Granada. Su patio central, rodeado de galerías, es un lugar tranquilo y lleno de historias. Hoy en día, el Corral del Carbón es utilizado para eventos culturales, como representaciones teatrales y conciertos. Número 8. El Carmen de los Mártires. Este jardín histórico, situado en la Colina de la Alhambra, es un oasis de paz y belleza. Con sus fuentes, estanques y jardines, es un lugar ideal para un paseo tranquilo. El Carmen de los Mártires tiene una rica historia, que se remonta a la época de los Reyes Católicos, y su diseño mezcla elementos de jardines franceses, ingleses y andaluces. Número 9. El Mirador de San Miguel Alto. Este mirador, situado en lo alto del barrio del Albaicín, ofrece las mejores vistas de toda Granada. Desde aquí, puedes ver la Alhambra, la Catedral y toda la ciudad, extendiéndose hasta la Sierra Nevada. Llegar a este mirador requiere un poco de esfuerzo, ya que se encuentra en una colina, pero la recompensa merece la pena. Número 10. Los Baños Árabes del Bañuelo. Estos baños públicos son los mejor conservados de la época musulmana en España, datan del siglo XI, y son un testimonio de la importancia de la cultura del baño en la Granada Islámica. El Bañuelo está situado a orillas del Tío Garro, y su interior te transporta a otra época, con sus arcos, columnas y techos estrellados. Y ahora, después de tanto explorar, vamos a lo que seguramente estabas esperando, la comida. Granada es famosa por sus tapas, pero también tiene una rica variedad de platos típicos que no te puedes perder. Aquí te dejo una lista con los seis imprescindibles. Tortilla del Sacromonte. Este plato es una tortilla española con un toque único de granada. Se hace con sesos, criadillas y chorizo, lo que le da un sabor muy especial. Número 2. Remojón Granadino. Es una ensalada fría que se hace con bacalao desmigado, naranja, cebolleta y aceitunas negras. Es refrescante y tiene una mezcla de sabores que te dejará encantado, perfecta para los días más calurosos. Número 3. Habas con jamón. Las habas se cocinan con jamón serrano y a veces se añaden huevos fritos. Una combinación clásica, pero muy sabrosa. Número 4. Plato alpujarreño. Un plato contundente que te dejará más que satisfecho. Lleva papas a lo pobre, morcilla, chorizo, lomo de cerdo y huevo frito. Es el plato perfecto si tienes hambre después de un día explorando la ciudad. Número 5. Migas. Este plato tradicional se hace con pan duro desmigado, ajos, chorizo, panceta y pimientos. Una comida humilde, pero deliciosa. Número 6. Piononos. No podíamos terminar sin un dulce. Los piononos son unos pequeños pasteles de origen granadino que se hacen con bizcocho y crema y se rematan con una capa de azúcar quemado. Son el cierre perfecto para cualquier comida en Granada. Y así concluye nuestro recorrido. No te olvides de suscribirte al canal. Espero que hayas disfrutado tanto como yo explorando este estupendo lugar desde sus lugares maravillosos hasta su deliciosa gastronomía. ¿Qué lugar te ha sorprendido más? ¿Qué comida te gustaría probar? Os leo en comentarios. Hasta la próxima aventura. ¡Suscríbete al canal!